En este video vamos a ver qué es la programación orientada a objetos y vamos a explicarlo paso a paso con ejemplos reales pero sencillos de forma que los podamos entender bien y aplicar a nuestros proyectos. Este video está enfocado a los testers porque aunque la programación orientada a objetos es la misma para todo el mundo, el contexto en que se usan los objetos va a ser diferente para el equipo de desarrollo que para el equipo de automatización. Por ejemplo en un curso de programación orientado a los desarrolladores van a ver que la interacción con los objetos o la instanciación de los objetos y las llamadas a los métodos va a ser dentro de un método main. En el caso de los testers nosotros interactuamos con los objetos y los métodos a través de un test pero no se preocupen porque todos estos elementos los veremos en detalle en un ejemplo práctico en este video. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación o sea es un tipo, un modelo o estilo de programación donde pensamos en los elementos que nos rodean como objetos. Por ejemplo un auto va a ser un objeto, una persona será un objeto, un edificio será también un objeto o sea que pensamos en los elementos en función de objetos. Ahora pensemos en un problema real que queremos resolver a través de la programación y las pruebas automatizadas. Digamos que una persona quiere abrirse una cuenta en el banco, la persona vamos a representarla como un objeto y también la cuenta en el banco vamos a representarla como otro objeto. Ahora centrémonos en el objeto cuenta y vamos a empezar a hablar sobre qué es una clase. Una clase es como un diseño, como una plantilla para crear algo, en este caso para crear un objeto. Una clase contiene las características de un objeto que son las variables que también se les llama campos. Contendrá también las acciones que ese objeto puede ejecutar que son los métodos o funciones. Los términos clases y objeto se utilizan de forma intercambiable en muchas ocasiones ya que a partir de una clase se puede crear o instanciar un objeto. De todas formas vamos a ver esto en más detalle más adelante. Por ejemplo para entender la relación clase objeto, pensemos en el diseño de un automóvil, en un prototipo donde se escriben sus características. Este diseño no es un automóvil pero contiene todas las instrucciones y detalles necesarios para crear un automóvil y a partir del mismo diseño podemos crear varios automóviles con diferentes características, diferentes colores, diferentes motores, por tanto unos pueden ser más rápidos que otros, consumir más combustibles que otros, etc. Otro ejemplo para representar esta relación clase objeto es una plantilla de un plan de pruebas. Una plantilla de un plan de pruebas contiene las secciones que se espera que tenga un plan de pruebas, pero una plantilla no es un plan de pruebas porque no contiene los datos específicos del proyecto. Entonces vamos a ver que una clase va a ser esa plantilla que describe cuáles son los elementos que va a contener un objeto y un objeto va a ser cuando ya creamos ese elemento con los valores específicos. Entonces regresando al ejemplo de la cuenta bancaria vamos a ver que tendremos la clase cuenta que tendrá como variable un nombre o sea el nombre de la persona que creó la cuenta y también un balance o sea la cantidad de dinero de la cuenta. Tendremos dos acciones o métodos una para depositar dinero y otra para retirar dinero de la cuenta. Ahora pasemos a programar esta clase cuenta en Java. Entonces vamos a pasar a crear un nuevo proyecto. Vamos a ir a file, new, project. Vamos a crear un maven project. Esto lo hemos hecho otras veces, así que no me voy a detener en los detalles. Vamos a hacer click en next. Vamos a crear un simple project. Vamos a hacer click en next y aquí en group ID vamos a ponerle el nombre del grupo. Vamos a ponerle quality stream, quality stream, poo project. Y voy a poner el mismo nombre para el artifact ID. Vamos a dar click en finish. Vemos aquí nuestro proyecto con la estructura que maven nos ayuda a crear. Y normalmente trabajamos en la carpeta source test java que es donde creamos los tests. Ahora en este caso como vamos a hacer una clase java, o sea no es un test, o sea no es un test, lo que vamos a hacer es crearlo aquí en el source main java. Entonces aquí voy a crear un nuevo package. Vamos a ponerle com.account. Y entonces aquí dentro vamos a crear la clase cuenta. Vamos a decir new class y le vamos a llamar account. Vamos a hacer click en finish. Entonces una cuenta bancaria va a tener un número de cuenta y va a tener el balance de esa cuenta. Así que vamos a declarar un campo private porque no queremos que se acceda a este campo desde fuera de la clase de tipo double porque queremos guardar elementos que tengan coma. O sea con valores decimales. O sea con valores decimales y le vamos a llamar balance. Y entonces vamos a declarar otro campo, también private, o sea privado, que sea de tipo string. Y vamos a llamarle account number. Entonces ahora vamos a declarar los métodos get y set. Vamos a hacer click derecho, source. Y vamos a ver que aquí nos muestra el alt shift s, que es el shortcut para poder generar estos métodos desde el teclado. Pero bueno, lo estoy haciendo así para que ustedes vean cómo, cómo llegar a este, a esta opción. Entonces ahora vamos a decir generate getter and setter y vamos a ver cómo me muestra los campos que tengo en este momento para yo decidir cuáles opciones quiero crear de cada campo. Entonces vamos a decir que de acá un number yo quiero crear un get y un set account, pero del balance yo voy a crear solamente el get balance porque no quiero tener un método que me modifique el balance como tal, sino que el balance sea modificado a través de dos métodos que vamos a crear que son el método para depositar dinero y para retirar dinero de la cuenta. Entonces vamos a decir clic, vamos a hacer clic en generate. Vamos a ver cómo nos genera estos métodos que son públicos, por tanto van a poder ser llamados desde fuera de la clase y lo que hacen básicamente es retornar, en el caso de get account number, retorna el número de la cuenta, en el set account number recibe un account number y lo asigna a el campo que tenemos como account number. Vamos a ver cómo aquí nos pone this punto account number y el this se usa para decirle a Java que este account number es el campo de la clase, o sea es el que está dentro de la clase que tenemos y el account number que se le asigna a this punto account number es el que estamos recibiendo como parámetro. Vamos a ver que en el caso del balance tenemos igual el double get balance y lo que hace es retornar el valor del balance. Entonces vamos a pasar a crear un método para depositar dinero, vamos a decir public void deposit, vamos a llamarle deposit, que es depositar. Iba a recibir como parámetro un valor de tipo double, le vamos a llamar deposit amount, o sea la cantidad que se quiere depositar en la cuenta. Este método depósito es un ejemplo que vamos a implementar para que ustedes vean cómo tener el enfoque de la programación orientada a objeto. Por supuesto, si vamos a hacer esto en un proyecto real es mucho más complicado, necesitamos conexiones a base de datos, necesitamos llamar a procesos internos que realicen esas transacciones bancarias en determinados niveles de seguridad. Entonces, estos ejemplos que vamos a implementar para depositar y retirar dinero de una cuenta son como ejemplo para, y lo vamos a hacer lo más sencillo que podemos, para que ustedes entiendan cómo funciona una clase y vamos a hacer luego un test donde vamos a crear un objeto cuenta y vamos a depositar y retirar dinero. Entonces, luego que hayamos aclarado este tema, vamos a ver que el primer paso que necesitamos saber es que para depositar dinero, esta cantidad que se está depositando tiene que ser mayor que cero para poder proceder. Entonces, aquí vamos a decir, if deposit amount es mayor que cero, entonces vamos a decir balance va a ser igual a balance, o sea, el valor que ya tenemos en el balance y le vamos a sumar la cantidad que vamos a depositar. Por tanto, va a incrementar el balance en la cantidad que se está depositando. Entonces, el próximo método que vamos a implementar es un método para retirar dinero y retirar en inglés se dice withdrawal. Va a ser public void porque no vamos a devolver nada y vamos a llamarle withdrawal. Aquí igual vamos a recibir como parámetro la cantidad que se quiere retirar. Vamos a decir withdrawal amount. Vamos a llamarle withdrawal amount. Entonces, en este caso tenemos que revisar o tenemos que confirmar dos elementos. Número uno, que el balance de la cuenta no sea cero, porque si el balance es cero, pues no se puede retirar nada. Y número dos, que la cantidad a retirar tiene que ser menor que la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta. Entonces, para esto vamos a decir, if balance es mayor que cero y balance es mayor que withdrawal amount, Entonces, vamos a decir que balance va a ser igual a balance menos withdrawal amount. O sea, vamos a restar la cantidad que estamos retirando del balance que tenemos en la cuenta. Ahora, si el balance es cero o tenemos menos dinero en la cuenta de la cantidad que tenemos retirar, Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es vamos a mandar un mensaje a la consola Diciéndole que no hay suficiente dinero en la cuenta. Entonces, antes de pasar a crear el test para poder crear el objeto account y ver cómo funcionan estos métodos, Vamos a crear el constructor o a generar el constructor de la clase. Vamos a ver que clic derecho, lo podemos hacer con clic derecho, source, y aquí dice generate constructor using fields. Vamos a seleccionar estos dos campos, el balance y el account number, y vamos a hacer clic en generate. Entonces, vemos cómo nos genera un constructor que se llama igual que la clase account y recibe dos parámetros. Recibe el parámetro del balance de la cuenta de tipo double y el número de la cuenta, account number, de tipo string. Aquí nos generó este super porque en Java todos los objetos heredan de object. Entonces, eso es lo que está haciendo de forma explícita. En la segunda línea del constructor nos está diciendo this.balance, que está haciendo referencia al balance de la clase cuenta, va a ser igual al balance que estamos recibiendo como parámetro. De igual forma, estamos haciendo con el account number. This.account number va a recibir el account number que viene como parámetro. Ok, vamos a salvar y entonces ahora sí vamos a ir a source, test, Java y vamos a crear nuestro test. Aquí vamos a hacer clic derecho, new y vamos a crear un package. Vamos a llamarle com.account.tests. Le clic en finished. Y entonces vamos a crear un JUnit test. Para esto necesitamos la librería de JUnit que tenemos que agregar al POM.xml que, como ven, no tenemos ninguna dependencia agregada. Entonces vamos a ir a Google y vamos a poner JUnit 5 Maven Dependency. Vamos a ir al sitio oficial de Maven Repository. Y aquí voy a regresarme a ORG JUnit y vamos a trabajar con JUnit Júpiter. Vamos a hacer clic. Vamos a seleccionar la última opción y voy a copiar esta dependencia. Regresamos a Eclipse y aquí debajo de versión vamos a incluir las dependencies y entonces debajo de dependencies vamos a pegar esa dependencia. Con Control Shift F formateamos el código de forma que nos quede organizado el POM.xml. Y ahora sí, vamos a venir aquí al package que creamos y vamos a decir New, Other y vamos a crear un JUnit Test Case. Vamos a hacer clic en Next. Vemos aquí, nos muestra las opciones para usar JUnit 3, JUnit 4 y JUnit Júpiter que es JUnit 5. Nos aseguramos que esté seleccionado New, JUnit Júpiter Test y entonces aquí en el name vamos a ponerle Account Test. Vamos a seleccionar Before All para setear los elementos que necesitamos para el resto de los tests. Y ahora sí, vamos a hacer clic en Finished. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo cuenta. Vamos a decir Account, aquí damos Control Espacio y le decimos a este test que la clase que queremos importar es esta que está en el paquete com.account. Y le vamos a llamar al objeto Account 1. Ahora dentro del Before All, porque queremos que esto suceda antes de la ejecución de todos los tests, vamos a decir Account 1 va a ser igual a New Account. Vamos a ver que aquí nos pide los parámetros con los que estamos creando el objeto cuenta, que son el balance y el número de cuenta. Entonces vamos aquí a hacerlo de forma manual y vamos a decir que esta clase, alguien fue al banco y le estamos creando la cuenta. Y entonces la cuenta se va a abrir con 100 pesos y el número de cuenta va a ser ABC123. Ese es el número de cuenta. Ahora aquí nos está dando un error. Nos está diciendo que no puede hacer referencia a un elemento estático dentro de, o sea, a un campo que no es estático dentro de un método estático. Como podemos ver este SetupBeforeClass, que es el BeforeAll de JUnit, es un método estático. Y por tanto no podemos usar objetos que no sean estáticos. Entonces esto lo podemos resolver muy fácil y es agregándoles Static. Entonces vamos a crear un primer test donde lo que vamos a hacer es vamos a verificar el número de cuenta que sea correcto. Vamos a decir, por ejemplo, Verify Correct Account Number Test. Vamos a eliminar este código. Vamos a imprimir en consola el número de cuenta. Para esto vamos a llamar al objeto que creamos de account, que le llamamos account1. Y aquí vamos a ver todos los métodos que creamos, más otros métodos que se heredan de la clase Object, de la cual todas las clases que creemos en Java heredan de esa clase. Entonces aquí lo que nos interesa es el método getAccountNumber, que nos va a devolver ese número de cuenta. Entonces vamos a poner aquí, accountNumberIs, y llamamos ese método que nos va a devolver el número de cuenta. Decimos assertEquals, y aquí vamos a decir que el valor esperado es el valor que le pusimos, que es abc123, y el valor que estamos obteniendo es account1.getAccountNumber. Aquí lo estamos creando y por tanto este debe ser el valor que debemos obtener. Ahora, si eso no sucede, vamos a enviar un mensaje de error y vamos a decir failed. failed, the accountNumberIsNotCorrect. Entonces vamos a generar un segundo test. Para esto vamos a decir control espacio, vamos a escribir test, y vamos a ver aquí que tenemos testMethodGUnit, y esto nos genera un nuevo test. Vamos a decir que el testName va a ser igual depositTest. No vamos a lanzar ninguna excepción, así que vamos a eliminar esto. Vamos a crear una variable, double, la vamos a llamar currentBalance, que nos va a guardar, donde vamos a guardar el valor del balance actual que tenemos en la cuenta. Entonces aquí vamos a llamar al objeto account1, y le vamos a decir getBalance. De esta forma vamos a obtener cuál es ese balance inicial, que inicialmente, si no se ha hecho ningún depósito posteriormente a la creación de la cuenta, debe ser de 100. Pero para estar seguro, vamos a mandar un mensaje a la consola, donde vamos a imprimir ese balance inicial. Vamos a decir initial balance is, y el balance antes de hacer el depósito es currentBalance. Entonces vamos a proceder a hacer el depósito, vamos a decir account1. Y aquí vamos a llamar al método deposit, que recibe la cantidad que queremos depositar. Vamos a decir que vamos a depositar 100 pesos más, y por tanto en este momento deberíamos tener 200. Vamos a asegurarnos de que esto sea así. Vamos a decir double balance after deposit. Vamos a guardar en la variable balance después del depósito, balance after deposit. Vamos a guardar lo que tenemos en el balance de la cuenta llamando nuevamente a account1.getBalance. Vamos a mandar este valor a consola y vamos a decir balance after deposit. Ahora vamos a escribir el assertion, vamos a decir assert equals, y el valor esperado es el balance inicial, o sea currentBalance, más los 100 pesos que depositamos. Entonces eso es lo que yo voy a hacer aquí, voy a decir currentBalance más los 100 que depositamos, y el real, o sea el valor que se obtuvo después del depósito, de que debe ser igual a este, es balance after deposit. Ahora, si estos no son iguales y el assert equals falla, entonces vamos a decir, vamos a mandar un mensaje que diga fail balance after deposit is incorrect. Ahora, antes de ejecutar los tests, vamos a asegurarnos aquí en el, donde estamos haciendo referencia a la versión de Java, vamos a ir a properties y vamos a ver que, vamos a hacer referencia al Java 1.8, apply and close. Ok, entonces vamos a ejecutar estos tests, vamos a decir run as JUnitTests, vamos a ver que los tests pasaron, verify correct account number y deposit text, y aquí en la consola vemos como nos imprime los mensajes de account number is, get account number, y los dos pasaron, y en este caso vemos que el balance inicial es 100 y el balance después del depósito es 200. Entonces, antes de terminar, vamos a implementar el último test que nos falta. Aquí le vamos a llamar withdrawal test. borramos la sección y vamos a hacer muy similar a lo que tenemos en el depósito. Vamos a decir, necesitamos saber cuál es el balance que tenemos en este momento. lo que estamos mandando a la consola, pero en este caso vamos a decir account 1 punto y vamos a llamar al método withdrawal y vamos a decir que vamos a retirar 25 pesos. Vamos a copiar lo que tenemos aquí y en este caso vamos a cambiar el nombre, lo que tenemos aquí y en este caso vamos a retirar el balance actualizado y vamos a decir que lo que esperamos es el current balance, menos 25 y lo que obtuvimos, o sea, es el balance luego del retiro y si este assert equals falla, decimos balance after withdrawal es incorrect. que antes de ejecutarlo vamos a vamos a enviar un mensaje a la consola para saber deposit method y aquí vamos a llamarle ahora sí vamos a ejecutarlos vamos a ver que primero se ejecutó el método que retiró el dinero de los 100 iniciales que estamos añadiendo cuando creamos el objeto cuenta, luego se ejecutó el depósito que teníamos un balance inicial de 75 después de retirar los 25 y depositamos 100 por tanto el balance final es 175 y finalmente el account number que es el método que creamos para verificar que el número de cuenta es correcto. entonces este es un ejemplo de cómo crear una clase en Java y un test ahora este no es un test como los que estamos acostumbrados a ver en el canal sino que es más bien un test unitario pues lo que estamos probando son los métodos creados en una clase. si quiero aclararles que este tipo de métodos generalmente no los test unitarios no se llevan a cabo por los testers sino que lo hacen los desarrolladores pues ellos son los que mejor conocen sus propios métodos y qué es lo que tiene que devolver cómo se tiene que comportar. pero de esta forma les muestro cómo crear un objeto y llamar a sus métodos integrado con un framework de pruebas como en este caso es el framework de pruebas de JUnit. entonces espero que este vídeo les haya sido útil que les haya quedado claro si hay algo que no les quedó claro en la explicación déjenme saber déjenme sus preguntas en la sección de comentarios. entonces amigos me despido con todo el cariño del mundo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo bye